Llevo mucho tiempo escuchando y tocando música y uno de mis mayores recuerdos después de haber tocado tantas veces en por lo menos 12 años, 13 años, ya no me acuerdo haber estado en La Placita, Cervantes, acá a tres cuadras dando nuestro primer show con un par de amigos conectando a largues, a zapatillas, a otros a largues, a otras zapatillas y de ahí a un interruptor en mi casa, esto a los tres años de edad ha pasado un buen tiempo desde aquel primer recital y todavía me sigo sintiendo igual de nervioso a la hora de subir en el escenario igual de ansioso como me sentía aquella vez sabiendo que algo bueno está por llegar y es algo, es la música si es que la música es algo Miserable quien no se atreva a vivir un segundo más después de morir Miserable quien no se atreva a vivir un segundo más después de morir Donde dormir, que hay comida Si os interesa, bueno tengo esta remera Esta es una banda de Paraguay Se llaman Los X, son mis amigos Tengo si no también Una camisa, es más formal Y si no también La remera de los bretones Puede servir como publicidad Se me ocurrió Algunas de las tres, tres outfits tengo Para hoy Buena imagen esta, la remera Los more Tengo esta también, esta Es buena Ahí va Ahí ya no es más caro Más chica no, chica no estoy No, no No, no No, no 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 Soy ciudadano acá, pum, paso acá a tarjeta y me pongo a andar en auto en la parte y le hace bien a la población, al mundo. ¿Quién les dio permiso para estar ahí? 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 ¿Estamos? Sí Ahí vamos ¿Estamos? ¿Quién les dio permiso para estar ahí? 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 Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡GRABA! Vamos a ponerlo por ahí. ¿Lo podés poner ahí eso? Tenerlo por ahí. Acabo así. Acá, allá. ¿Querés que dé la vuelta y vayamos más allá? No, no, ahí está bien. Ahí va, sí. ¿Ahí? Acá, acá. No, no, es donde vos lo tenés, está la joya. ¡Gracias! La mañana a la mañana cuando te despiertes Observa la calma que la piel queda cercana Por encima de los hombres va Más allá de los hombres está Muy lejos de los hombres Y ahora que nadie se escapa Y debajo de la cama me vienes Esconde la felicidad se te va Por encima de los hombres está Por encima de los hombres está Muy lejos de los hombres Oh nena, no tengas miedo Oh nena, no mires la hora Oh nena, conserva tu salida Por encima o debajo en ambos lados Pero nena, mira para el frente hoy Nena, no pierdas el cuidado No quieras perderte Tiro abajo mañana en la mañana No pierdas el cuidado de los hombres está No pierdas el cuidado de los hombres está ¡Gracias! ¡Gracias! la música iba a ser todo en mi vida, fue el mismo día que decidí que también no era bueno para nada más ese día me escuchó mis canciones, como había escuchado tanta música antes me vi en alguna tapa de algún disco, como había mirado y observado tantas tapas antes y quise estar ahí quise estar ahí donde estoy hoy haciendo música ¡Gracias! 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 de anécdotas, de aventuras, de ideas, podremos perpetuar esa existencia de que algo acá sucedió, que alguien estuvo viajando, alguien estuvo cantando y estuvo haciendo música, y estuvo amando, por igual. Música Que picardía ha disparado el señor policía, contra la tía del gordo Elias, que picapicardía, mamá, por eso espero que cuando veas un patrullero, por eso espero que cuando veas un patrullero, disparese a correr, antes de que dispare el lunu, mamá, mamá. Música 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 En el escenario grande Fue una gana a Capanga Llegué para los últimos cuatro canciones Que tocaron cuatro canciones en una hora El resto fue todo chachara 45 minutos de chachara 15 de canciones Por lo menos la última hora Sé que estaban tocando desde la... A ver en el piso tocando así Y yo tiro el skate Y pasa por al lado de él y termina Skate o brotada ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Adiós! Amén. 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 Gracias. ¿Dónde te fue el otro? Por allá atrás que está filmando Se quedó filmando ya Creo que la cebolla me trae grandes recuerdos Sobre todo a las mejores comidas que siempre venían acompañadas de alguna ensalada y sentí en la cebolla un sin fin de sabores porque realza todos los sabores de absolutamente todo hasta creo que del aire y realza tanto el aire que hasta puede llegar a tus ojos y hacerte llorar, ¿no? De la emoción, no sé seguramente de la acidez producida por un cambio químico Posta, ¿no? ¿Muchas cosas? ¿La cebolla? Sí, no habla pero de alguna manera reacciona, ¿no? Creo que también la rúcula reacciona hay que tener cuidado en cómo la cortás y cuánto tiempo la conservás ¿Opa? ¿En realidad escuchaste? Sí Se hace como puré Sí, prácticamente no sirve pasaba un par de días Ah, sí, vas hablando Pero en fin creo que la cebolla es la mejor verdura No 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 No